El Papa Francisco designó finalmente al Obispo de Río Gallegos como nuevo arzobispo de Buenos Aires. Sorprendió porque no estaba entre los nombres que se barajaban. Él es Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, tiene 55 años y es el obispo, era el obispo de Río Gallegos. Aceptó la renuncia de Mario Poli, el Papa Francisco, que va a ocuparse de la Administración Apostólica de Buenos Aires y nombró a Jorge Ignacio García Cuerva, un obispo que es llamado el obispo de las periferias porque se ocupa y su ministerio pastoral tiene mucho que ver con los barrios populares y con las cárceles. Es un hombre de confianza del Papa Francisco, esto fue anunciado en el Vaticano y también en Buenos Aires. Así es, esta es la noticia del momento, el Papa Francisco finalmente hizo el anuncio y el nuevo arzobispo de Buenos Aires es un hombre de Río Gallegos, un hombre joven, un hombre dedicado a los pobres, a los barrios populares, que visita las cárceles permanentemente. Ahí vimos algunas fotografías de quienes son sus aliados también, ¿no? Sí, y las dedos, ¿no? La polémica. ¡Ay, ay, ay! Recordémosle a la gente que esto es información breaking news, diríamos, en el diario, ¿no? Exacto. Esto está ocurriendo ahora y le llevamos el mensaje, después nos tocará masticar y hacerle el análisis, pero estas fotos estoy en condiciones de anticipar que van a traer muchísima polémica. Absolutamente, absolutamente. Bueno, ninguno de los nombres que se barajaban fue el elegido, este es el elegido del Papa Francisco para ocupar el arzobispado de Buenos Aires.